PEGI 18 Por aquí Calma Cuidado, cuidado, ayúdame Se ha roto la máscara No, no dejes que me convierta Por favor Si no tienes cartillas de racionamiento no me hagas perder el tiempo No me interesan las vallas Dios jodas ¡Joel! No ¿Has oído algo? Mandarme no te servirá de nada ¡Pero! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los, dragos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.